La pregunta no es, ¿cómo es que se hace en los platos? ¡Edi! ¿Quiénes son los que lo hacen? ¡Tú sabes! ¡Está bien! Tu amiga comenta que quiere verse conmigo Y allá por el barrio le dice a la gente que somos mucho más que amigos Tu amiga comenta que quiere verse conmigo Y allá por el barrio le dice a la gente que somos mucho más que amigos Y es que tú me llamas la atención ¿Tú sabes? Porque tú estás bonita pero a mí no me gustas tú Tú me gustas mami Me gustas mami Tú me llamas la atención Tú me llamas la atención Porque tú estás bonita pero a mí no me gustas tú Tú me gustas Me gustas tu amiguita Estás diciendo que tuvimos un romance Que la paz me siente, me diste mi cáncer Eso digo que yo mucho porque yo no me guste una cosa Que la paz me siente, me diste mi cáncer Tú me gustas tu amiguita Yo tengo tu barrio Mami que comenta Tú somos mucho más que amigos Tú me gustas tú Yo sé lo que haces siente Enamorarse y no ser correspondido Ay, 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 ay Mira que me promocas si yo no me meto contigo Ay, 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 ay Cuando te enamoraste Yo nunca te di motivo Yo no explicarte lo que yo por ti no siento Pero tengo que decirte aunque te duela Aunque te muera Príncipe Que vive de ilusiones Se muere de desengaño Ajá Y tu cama pero no quiere hacerte daño Mi problema no es contigo Yo supe quien yo quiera Toda la que quiere está conmigo Camina Así que camina Te has dicho, vayas, vete, 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 ahorre, tu bullita Es que tú estás bonita Pero mi problema no es contigo Es que tú me llamas la atención Tú me llamas la atención Porque tú estás bonita Pero a mí no me gustas tú Me gustas tu amiguita Mami, tú me llamas la atención Porque tú estás bonita Pero a mí no me gustas tú Es que yo soy así Es que yo vivo a mi manera A mí me gustan todas Que se enamore la que quieras Es que yo soy así Es que yo vivo a mi manera A mí me gustan todas Que se enamore la que quieras Y tus pasitos feitos Nos tomamos hasta adentro Para decirte que yo quiera A mí me gustan todas Que se enamore la que quieras Tú sola te enamoraste Si conmigo te rodeaste Mami no es tu problema A mí me gustan todas A mí me gustan todas Que se enamore la que quieras Mira, si duele la verdad Más duele la mentira Mami no es tu problema Mami no es tu problema Mami no es tu problema Pero a mí me gustan todas Ahí es donde tú te pierdes, y que te traba en paraguas Este coche de mi rupa, porque te coge el animau